Si el cambio climático no era suficiente, ahora los habitantes del planeta, la flora y la fauna tenemos que enfrentarnos al inicio de la sexta extinción masiva. Sabios y conocedores de estos temas en todo el planeta han demostrado que la extinción de varias especies es 114 veces más rápida que en otras épocas, y todo gracias a las devastadoras actividades del ser humano. Y ya desde el 2014, el investigador Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y apasionado de la conservación natural, advirtió que especies mayores como los rinocerontes, los oranutanes, los búfalos, entre otras especies, mantienen una tasa de reducción en sus poblaciones, lo cual demuestra el grave daño que estamos ocasionando a nivel global. ¡Ay! Y es que la destrucción de los hábitats están acelerando la desaparición de las especies naturales en todo el planeta, sin que tenemos manitas de estómago. Muchos científicos no dudan en señalar los peligros que representa esta defaunación del antropoceno. El término defaunación describe el devastador proceso de la extinción de las especies animales y es similar al término de deforestación, mientras el periodo antropoceno indica la era en que el hombre se ha convertido en el depredador máximo de las especies naturales. ¡Ah! En total, 322 especies de vertebrados se han extinguido en los últimos 500 años. Por ejemplo, el tigre de Tasmania desapareció de Australia y Nueva Guinea, por allá por la década de los 30's, mientras el delfín de río o Baiji, extinto desde el 2006 y era nativo del río Yangtze en China. Entre las últimas especies extintas se encuentra el rinoceronte negro de Occidente, el cual desapareció en el 2013. Entre los invertebrados, su número ha descendido a más de la mitad en los últimos 35 años, mismo periodo de tiempo en el cual la humanidad se ha duplicado. ¡Ya somos muchos y con nula educación ecológica! Especies como los tigres, los osos, los rinocerontes, atraen la mayor atención del público. Sin embargo, los expertos advierten que incluso la desaparición de los escarabajos más pequeños podrían modificar los ecosistemas de los cuales depende la vida humana. ¡Cuidadito y dónde pisan, eh! Algunos científicos han propuesto la recreación de la vida salvaje, por ejemplo, tratando de generar nuevas zonas salvajes de manera artificial o buscando reemplazar ecológicamente a especies extintas con otras que no son nativas del lugar. Otra idea es colonizar nuevos espacios con especies amenazadas en sus lugares de origen. O sea, destapar un hoyo para tapar otro. Sin duda, luchar contra la pérdida de la biodiversidad no es tarea fácil. No seamos salvajes y demostremos nuestra capacidad para recuperar todas las zonas naturales que hemos estado destruyendo. Nos vemos en la siguiente videocolumna de la variedad sustentable, con guía incluido. ¡No se pierdan!